Hola, bienvenidos a NeighborWorks Orange County. Mi nombre es Peter Felix y yo personalmente los quiero invitar a nuestro evento que tenemos el 27 de febrero en Santana en el Dalhack Center. Esta breve orientación de 8 y media a medio día te enseñará y te da información sobre programas de enganche que ofrecemos aquí en NeighborWorks Orange County. No se te olvide el 27 de febrero de 8 y media a medio día. Gracias al Banco de América, te daremos un cupón después del evento para que puedas atender uno de nuestros talleres de educación de 8 horas para primeros compradores. Más aparte, te daremos un cupón que puedes usar para que chequen tu crédito gratis cuando te sientes con nuestros consejeros. Búscanos en www.nwoc.org www.nwoc.org para registrarte o más información. Gracias. www.nwoc.org